José Manuel Olivares, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, pidió participar en las elecciones regionales. Olivares reconoció errores en la comunicación de los líderes de la oposición. Sin embargo, destacó que las personas deben acudir a las convocatorias para sostener la presión frente al Estado. Sostuvo que ganar los comicios regionales es una forma de presionar al gobierno nacional.